Iba a Gereña Se goza, en ti la llama dorada de los ensueños retosa Como el sol en los cristales, como el sol en los cristales Del nevado del Tolima Tu dulzura Iba a Gereña, yo no sé dónde se encierra Si en tu cuerpo o en tus labios o en tus mismos ojos cruel Tu dulzura no la tienen las abejas en sus pieles Ni la tienen en sus paitas los trapiches de mi tierra Ayer te vi con un traje de un azul verde galán Te vi pasar varias veces, iba a Gereña querida Y como loco me ha vuelto creí que estaba más vestida Con un retazo de cielo Con un retazo de cielo Y otro retazo de llanto Semejante al del conveño, que el viajero es mi destino Divertiendo a cada golpe las espumas del pasado Y encontrarte iba a Gereña, cuando mucho se ha viajado Y seguir hacia otras playas Con tu imagen, el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!